No hemos pedido nada más. Y le hago desde aquí una nueva propuesta. Después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista, que me ha dicho, he escuchado el discurso de Pedro Sánchez, pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo, pues estoy haciendo la recomendación que me ha hecho alguien de su partido. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. La decisión... Señorías, por favor, guarden silencio. Mi grupo confederal había decidido hoy abstenerse y tenderle la mano para que en los próximos días seamos capaces de hacer lo que usted no ha querido hacer durante tres largos meses, negociar un gobierno con respeto hacia el socio. Le hemos hecho una nueva propuesta. Todavía estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura y tener un gobierno de coalición. Si usted no acepta nuestra propuesta, le vuelvo a tender la mano. No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con nosotros desde el respeto. Gracias.